¿Qué medidas va a desarrollar la Junta de Castilla y León? Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sarrión, su señoría conoce, porque precisamente a raíz de aquel acuerdo, su señoría presentó en esta Cámara una iniciativa, que yo no sé si se ha debatido o no se ha debatido, y en el caso de que no lo haya sido, ¿por qué no se ha debatido? En torno a las medidas, incluso con propuestas, y yo le puedo decir que con un número de propuestas que muy significativamente venían a coincidir con las que nosotros estábamos estudiando y en su día presentamos en el mes de mayo a los propios agricultores, organizaciones profesionales agrarias, y se pusieron en marcha y son las que yo también en el mes de septiembre expuse aquí a raíz de una pregunta que se me hizo sobre esta materia, en particular por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Hoy podemos actualizar, si quiere, esas medidas y cuáles están siendo los frutos que ya se han dado, pero que su señoría desconozca o plantee en clave de futuro lo que, hombre, en el mes de mayo, a lo mejor tenía mucho sentido, pero hoy ya no, porque, en definitiva, llevamos ya con seis meses de una serie de medidas que yo creo que, además, son algunas de ellas y por la colaboración que suponía con el Estado medidas que no se han puesto en marcha ninguna otra comunidad autónoma, pues me parece que es desconocer una realidad sobre la que, por otra parte, yo le vuelvo a repetir, yo le puedo dar hoy buena cuenta de algunos de los efectos que están teniendo algunas de esas medidas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarri en Andaluz. Precisamente de esas medidas y de su cumplimiento y sus efectos es de lo que yo quiero hoy debatir, porque resulta que de las ayudas que se plantearon en agosto en el plan de sequía de Castilla y León, donde se daban créditos a agricultores y a ganaderos, de los 43.000 aspirantes, solo 8.000 las han recibido. ¿Por qué se rechaza tal cantidad de peticiones de ayuda? Entre otras cosas porque se plantean avales que son muy difíciles de conseguir para la mayoría o incluso seguros de vida para personas mayores de 60 años. Y el que queda fuera de esta línea de ayudas, de esta línea de créditos, señor presidente, se queda a merced de los avales de los créditos que le pueda dar la banca con unos réstamos de interés francamente abusivos, del 5% o de más. El Gobierno central, efectivamente, sabemos que ha hecho el anticipo de la PAC, que, por cierto, hace otros años, por lo tanto, no es una medida de tipo excepcional. Hay unas bonificaciones de intereses de préstamos que, por otro lado, son completamente insuficientes, con un máximo en la subvención de 1,5 puntos porcentuales. Comendrá conmigo que esto bien poco ayuda a las explotaciones de pequeños y medianos agricultores y ganaderas y que, además, están sujetas a devolución en un sector enormemente endeudado. Una reducción del IRPF inmensamente limitada, porque usted comprenderá que una explotación con pérdidas o que tiene cero de ganancia o muy poco, una reducción del IRPF muy poquito la puede ayudar. El aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social, que no deja de ser un mero aplazamiento en un sector, insisto, endeudado y que generará un problema el año que viene, porque tendrán que pagar el doble cuando lo que tenemos que caminar es hacia una exención. Y, en definitiva, una exención de tasas de la que aún tampoco sabemos nada. Nosotros creemos que es necesario avanzar, que es necesario tener medidas radicales y medidas efectivas. Izquierda Unida Eco propuso, en el debate de política general que tuvimos a finales del último periodo de sesiones, realizar ayudas de mínimis de hasta 15.000 euros, en el sentido que permite la Unión Europea, para poder ayudar a aquellos agricultores y ganaderos a título principal que se encuentran afectados por la sequía o por otros fenómenos meteorológicos. En el actual debate de presupuestos de 2017 hemos vuelto a registrar enmiendas para poner en marcha estas ayudas de mínimis de hasta 15.000 euros. Este es el tipo de ayuda, nuestro juicio, que tiene que ir. Hay que pensar en el pequeño y el mediano ganadero de un sector enormemente endeudado y que es crucial para la supervivencia de nuestro mundo rural, que es crucial para la supervivencia de Castilla y León y que es esencialmente necesario para mantener vivos nuestros pueblos. Y una última reflexión, señor presidente, apostar por matroproyectos como el de Nobiercas o el de Villafáfila no es apostar por la lucha contra la despoblación, sino que es poner una puntilla más a los pequeños y medianos ganaderos de Castilla y León y agricultores que se encuentran en un franco y enorme problema. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, yo comenzaré reconociendo, como hice con las sopas en mayo y como he hecho hace dos semanas en un acto público con las gentes del campo, que las medidas necesariamente tienen que ser limitadas ante la magnitud del daño causado por un año espectacularmente desastroso en materia de sequía. Comenzaré reconociendo eso. Pero, mire, yo le tengo que recordar que en el mes de mayo pusimos en marcha un plan de líneas y de medidas consensuado, acordado con el Estado, que suponía, a su vez, un respaldo financiero especial entre los años 2017 y 2022 de 145 millones de euros, que es 100% dinero público adicional de las dos administraciones para el sector. Y que ese plan, ese conjunto de medidas, hasta la fecha de hoy ha generado, por una parte, una liquidez para el sector superior a los 1.018 millones de euros. Estamos hablando de 785 millones de euros ya pagados, anticipados, de la PAC. No lo paga el Gobierno de la Nación, lo paga, y yo quiero subrayar aquí mi agradecimiento a los funcionarios que lo gestionan en Castilla y León, la Junta de Castilla y León, y otros 233 millones de euros al sector en préstamos. Y junto a esos, otros 69 millones en ahorros para el sector. Mire, en cuanto a la PAC, han sido ya 65.000 los agricultores que en este momento, que a fecha de hoy, han recibido el adelanto del 70% de sus ayudas a la PAC. Nuestra previsión es que el 90% de todos los recursos, 923 millones de euros es la PAC del año 2017, estarán abonados, estarán en manos de sus beneficiarios el próximo 31 de diciembre. En este momento hay ya 8.777 expedientes de préstamos concedidos en Castilla y León. Y son préstamos que tienen una modalidad. Están avalados por el Estado, y el Estado, lógicamente, exigirá alguna mínima garantía, pero están bonificados por la Junta de Castilla y León. Una bonificación que, en algunos casos, puede llegar al 100% de los intereses. Y le digo, el plan ha supuesto, además, 69 millones de ahorros en el sector, reducción de cuotas de la seguridad social, exención de cánones y tarifas a los regantes, ayudas al suministro de agua a explotaciones, ayudas a suscribir seguros agrarios. Ya sé que esa medida no le satisface, no le gusta a su señoría. No sé exactamente por qué. También en mayo, en la iniciativa presentada por su señoría, era contrario. Y, por supuesto, usted preguntaba dónde está ese anuncio de bonificación del 100% en tasas al sector agrario. En el proyecto de presupuesto de 2018, 2 millones de euros. La lástima es que no va a contar tampoco con el apoyo de su señoría. Es una lástima. Hay también 1.700 ayudas concedidas para el suministro de agua y también las pólizas de seguros estarán subvencionadas en torno al 50% entre las aportaciones de ENESA y de la propia Junta de Castilla y León, que en el año 2018 va a multiplicar por 3 el crédito existente en el presupuesto, que eran 2,5 millones de euros en aquel momento. 7,8 serán en el año 2018 los créditos para el apoyo de los seguros agrarios. Y, mire, le vuelvo a repetir, eran y son líneas aprobadas en Castilla y León que no tienen parangón en ninguna otra comunidad. Son, en todo caso, líneas limitadas. Yo se lo vuelvo a reconocer. Y, finalmente, coinciden en gran medida con las líneas que usted nos indicaba, que usted nos planteaba en esa iniciativa, que yo no sé por qué no se ha tramitado, que yo no sé por qué ustedes no han impulsado o estas Cortes no han tramitado, donde se contemplaban muchas líneas, muchas medidas, y donde solamente teníamos una discrepancia. Las ayudas de mínimis, que eran imposibles, teniendo en cuenta el número de beneficiarios, por una ayuda infinitamente más pequeña que aquellos préstamos a los cuales pueden acceder. Y, finalmente, otras dos medidas también en contra del régimen de seguros agrarios, que no sé exactamente por qué su señoría no le tiene demasiado aprecio. Por lo demás, yo creo que ese es un plan que está funcionando y que, desde luego, desgraciadamente, no cubriría los desastres que se podrían producir en el caso de que el año 2018 también fuera un año malo. Esperemos que las lluvias de los últimos días sean el presagio de que vamos a normalizar también ese régimen en lucha contra la sequía. Muchas gracias.